¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Qué dice? Ahí está esa pierna. ¡Eh, qué tal! ¿Dónde está el pantalema? ¿Dónde está? ¡Para ver! ¡Quédate el mar! ¡Para ver! ¡Pueste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Fueblele al hija, tu pinche madre! ¡Fueblele que no es casada! ¡Tallegua! ¡Tallegua! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Tallegua! 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 ¡Nueve! 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 Y me estorben para que se ubiquen Y vale más que se quiten Si no me conocen Y me lo pregunten Y si no pues ya decide Me voy por la puerta Y dejo las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen por la mera puerta Y a mí me dicen el Doria Yo no soy violento No usaré violencia Pero no más no se anime Todo su momento mantuve paciencia Para yo salirme libre Sé que no estoy solo Sé que tengo un ángel El que siempre me ha cuidado Yo pido permiso Tan solo consejos Del Chaco y del Mayo No soy un rebelde Conservo el respeto Y le tengo a los señores Los grandes de arriba Están muy conscientes De todas mis decisiones De veras me estiman Pues estoy de su gente Aunque soy independiente Me echo amistades Muy grandes y fuertes Como con la de Vicente Soy inteligente Lo sabe mi gente Que siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente Ya estaba enfadado De llevármela encerrado En campos como estos Pronto no hay de otra Así salieron las bocas Agradecerle la gran aventura A mi compadrito Y ya está Mónimo ¡Gracias!